La primera versión del motor Boxer de Subaru fue denominado EA y ofrecía 55 caballos de fuerza con una capacidad de 1000 centímetros cúbicos. Desde entonces, la marca nipona no se ha detenido en el constante desarrollo de esta tecnología que impulsa sus autos. De hecho, todos los modelos actuales de la marca cuentan con motores longitudinales de cilindros opuestos que funcionan con gasolina o diésel. Sus potencias varían desde los 114 caballos del motor 1.6 litros atmosférico hasta los 300 caballos del motor 2.5 turboalimentado que equipa el WRX STI. Una de las principales características del impulsor Boxer es su configuración en la cual los cilindros se encuentran opuestos horizontalmente y que conllevan ciertas ventajas con respecto a los motores tradicionales en V o en línea. La principal de ellas es su centro de gravedad, muy bajo con respecto a los otros motores. Eso ayuda a que el auto disfrute de una mejor estabilidad. Otra cualidad a su favor es la casi total falta de vibraciones. Se trata de motores muy equilibrados que no necesitan árboles de equilibrado como los motores en línea o en V, donde son necesarios debido a la velocidad que adquiere el pistón en el momento de llegar al PMS punto muerto superior. Este equilibrio aporta un gran confort y suavidad en su conducción. A diferencia de los motores Boxer gasolina donde no hay vibración, en los Boxer diésel las mismas desaparecen al llegar a la temperatura óptima de funcionamiento. w Gracias por ver el video.